A que estoy guapo Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de RIMPEDRO Tu canal de videojuegos Estamos aquí para Para recomendar canales de Youtube Como sabéis Bueno, como sabéis Mi teoría, ¿no? Mucha gente Va por Youtube buscando canales y historias Y cuando ve un canal con pocos suscriptores Joder, la que está cayendo, tío Ya ni entra Ni le dan oportunidad al canal, ¿vale? No porque un canal tenga pocos suscriptores Es un canal malo O de contenido malo, ¿vale? Esto la gente está muy equivocada Simplemente un canal con pocos suscriptores Es, o porque el nombre que tiene el canal No es un nombre que es fácil de encontrar O eso Que mucha gente, pues Por el ruido de las etiquetas que le pone mejor su creador A los vídeos y tal No entra en una En una rueda de búsquedas, ¿vale? O sea, por lo que Por lo tanto el canal Queda también como oculto en Youtube, ¿vale? En Youtube hay muchos canales pequeños Ocultos, ¿vale? Lo cual es una pena Porque muchísimos canales Con un gran contenido Y que solo disfrutan pues mil personas O quinientas O doscientas, ¿vale? Entonces es una pena, ¿vale? Entonces, bueno Yo lo que quiero hacer con este vídeo Es enseñar los cinco canales de estos Que tienen que ser canales Grandes, ¿vale? Por el contenido que tienen, ¿vale? Que Youtube no es otra cosa Que es un entretenimiento, ¿vale? Tienen que ser Vídeos que nos entretengan Y aparte de eso, pues Que aprendamos O lo que se cuenta Nos interese mucho, ¿no? En este caso, pues Van a ser canales relacionados Con los videojuegos, ¿vale? Que es lo que yo suelo ver en Youtube ¿Vale? Suelo ver vídeos de videojuegos Y vídeos de cine, ¿vale? De reviews de cine y tal, ¿no? Pero bueno, de esto ya hablaremos otro día Hoy vamos a entrar en canales De esto, pues De videojuegos y tal, ¿vale? Y nada Os voy a dejar estos cinco canales Para la que los veáis ahora Os explicaré un poco De qué va cada canal Por si os llama la curiosidad Que ya os digo Que por lo menos pasaros Y echar un ojo A ver si os gustan Y mira Así nos traigo material nuevo Para devorar en Youtube, ¿no? Ya que lo que mola Encontrar un canal Con contenido nuevo O sea A mí lo que me mola mucho Encontrar un canal Que desconocía completamente, ¿vale? Y ver que tiene Un montón de contenido para ver, ¿no? Eso me mola un montón Y estos canales, pues Tienen eso, ¿no? Tienen esa magia De que Hostia Ves un vídeo Y el canal te gusta Y quiere ver más y más, ¿no? Y eso es una pena Pues que Que no sean canales Con Grandes, ¿no? Pero bueno Así tenemos la oportunidad Todos De ayudarlos a crecer Y Y que nos tengan más contenido, ¿no? Bueno, no me enrollo más Y Vamos con estos canales Hermanos de Micar Un canal que he estado por Oscar y Fernando Como el nombre del canal indica Estos cracks son hermanos En este canal Podemos palpar el amor que sienten Hacia los videojuegos Sobre todo Hacia el retro Seremos testigos De cómo relatan sus experiencias Con comentarios que sin duda Salen del corazón En este canal Encontraréis estupendas reviews Partidazas a juegazos Retro charlas Y unos estupendos vídeos Con todo tipo de detalles Pasaros por aquí Echad un ojo Y seguro Que volveréis LV 481 Otro canal oculto De las entrenas de YouTube Yo me lo crucé de casualidad Y me quedé enamorado Al instante Viendo estos vídeos Notas ese amor que siente este hombre Hace los videojuegos Su forma de narrar Sus análisis Y sus experiencias como jugador Te llegarán a la patata Yo me crucé casualmente Con su vídeo dedicado A Panzer Dragoon De Saturn Y desde ese momento Se ganó mi corazóncito retro A continuación Os voy a leer la reseña Que él mismo Hace de su canal Mi inicio como jugador Se remonta a finales de los 80 Cuando regreso a Barcelona Con mis padres Y descubrimos atónitos El MSX de mis tíos Una mañana Mi padre llegó cargado Con una caja rectangular Una Spectrum Mi primer videojuego Pantomas Siento perdidición Por la década de los 90 Me gusta recordar clásicos Y no tan clásicos Con el respeto Y la seguridad que merecen Entiendo los videojuegos Como un fenómeno cultural Me considero muy afortunado Por haber vivido Su evolución Y aprecio Sus diferentes facetas Artísticas Realmente los llevo En el corazón Este canal Es mi pequeño homenaje Y forma de dar A conocer a los grandes olvidados Un espacio libre De polémicas Egos y basura Hecho con pocos medios Pero mucho amor Gracias por tu visita Espero que decías Quedarte Pues nada Este canal Nos digo yo Que merece mucho la pena Pasaros Volatil VFD Un rinconcito Donde dar mismo A estos locos cacharros Que tantas horas Nos dieron de diversión Así es como describe su canal Muchos de vosotros Ya conoceréis a Volatil Por su antiguo canal Dedicado al retro Ahora se embarca En esta fantástica aventura Dándole mucha mano A sus cacharritos Aquí Podemos encontrar Todo tipo de maquinitas Donde este Grac sevillano Hace unas reviews Fantásticas Con ese arte Que él tiene No os perdáis Ese buen rollo Que desprende este canal La verdad Que no hay muchos canales Dedicados a estas maquinitas O están muy ocultos Por eso Os recomiendo que os paséis Y seguro que os sorprenderá Lo mucho Que ofrece Perita Gamer Un canal Dedicado al mundo De los videojuegos Aquí encontrarás Vídeos de coleccionismo Compras Análisis Y sobre todo Muy buen rollo Ojete con el peri Enseguida notaréis La pasión Que tiene por los videojuegos Y el amor hacia el retro Me gustan mucho Sus videoopiniones Donde derrocha Sinceridad y cercanía A raudales Un canal Sin duda Con mucha personalidad Pasaros Y seguro que disfrutáis Mucho con su contenido Os lo aseguro Ltechnic China LTC Un canal dedicado A la tecnología china Especializado mayormente En consolas Y videojuegos retro En este canal Veremos un unboxing De consolas retro chinas Sus precios Pequenas reviews De dichos productos Y gameplays de las mismas Y al final Una sincera opinión Si merece la pena O no En la descripción de estos videos Encontraremos enlaces directos A todos estos productos Me parece un canal Muy interesante Y donde poder ver Estas consolas chinescas Y baratas Y baratas Que a veces Dudamos en comprarlas Por desconocer el producto Aquí en este canal Puede salir de dudas Pasaros Y disfrutad Bueno gente Pues hasta aquí El final del video Espero que hayáis disfrutado De estos 5 canales Espero que Si no los conocíais Y os lo he descubierto yo De puta madre Pasaros Echad un vistacito Si os gusta Suscribiros a estos canales Que así no les dejáis a crecer ¿Vale? Y a partir de ahora Como siempre Véis que tengo la máquina De fondo puesta Con algún videojuego Este videojuego Lo pondré en la descripción Que videojuego es Ya que mucha gente Luego me pregunta ¿No? Por el videojuego que era Lo dejaré aquí puesto Y que más Bueno Ya iremos trayendo por el canal Por el canal Contenido ¿Vale? Vario Ya que está un poco Fuera de circulación ¿Vale? Me hicieron una pequeña intervención Quirúrgica Y está un poco Recuperándome y tal ¿Vale? Y luego deciros también Que tengo esa Esa sección con el peri ¿Vale? La de retrovicio Que por ahora No se hace Porque me quedo sin webcam ¿Vale? Me ha petado Y hasta que no me pille otra No podemos hacerlo ¿Vale? Esa es la historia Y nada gente Desde aquí Un fuerte abrazo Y vamos a vender por el canal ¿Vale? Un saludo Chao